Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y hemos estado profundizando con todos ustedes en el tema de la Cristología antes de Éfeso, el concilio de Éfeso que fue el que estableció de modo claro y contundente la doble sustancia, la doble naturaleza de Jesucristo en una sola persona. Y hemos estado analizando todos los autores que contribuyeron de algún modo en este proceso. Hoy vamos a dialogar nada más y nada menos que este Cirilo, San Cirilo de Alejandría, el gran padre de la iglesia de Oriente que contribuyó grandemente en el concilio y que fue una de las personas que dio un avance fundamental en la declaración de María como Theotocos, María como Madre de Dios, aunque no es el tema que vamos a tratar hoy, sino su Cristología. Primero comencemos mirando el ambiente en el que se desemborrió San Cirilo. El Patealcado de Alejandría constituye en el plano eclesiástico un mundo autónomo, sometido a una centralización rigurosa en el que la soberanía y la ortodoxia tradicional de sus obispos se mantuvo firmes. Esta tradición única que se desarrolló desde Demetrio a Atanasio y de Atanasio a Teófilo alcanzó la generación siguiente en un hombre de fuerte personalidad, tan previsor y enélico como sus predecesores, aunque más audaz que ellos en sus decisiones. Este fue Cirilo de Alejandría, el último de los padres eminentes de la iglesia griega, el santo más notable de la octodosia bizantina, aunque en el plano moral su comportamiento no fue muy dudoso. Fue muy dudoso, como dirá el cardenal Newman. Cirilo no aceptaría sin duda que se juzgase su santidad partiendo de sus actos. Pero esto no nos puede llevar a disminuir su estatura teológica, porque él excavó en el río, en el ancho río dogmático y espiritual, un lecho tan profundo que nadie puede ocultar. Por esto la iglesia de Oriente y de Occidente lo declararon doctor de la iglesia. Cirilo procedía de la misma importante familia de Alejandría a la que pertenecía Teófilo. Su tío, Teófilo, era tío de Teófilo de la Odisea, era tío de Cirilo y predecesor del Partialcado de Alejandría. Era muy joven cuando eligió la carrera eclesiástica. Ya en el año 403, acompañó a su tío Teófilo al sínodo de Encina, donde se destituyó a San Cirilo, donde se destituyó a San Juan Crisóstomo. Teófilo vio en esta destitución el triunfo legítimo de la iglesia y Cirilo quedó marcado por el recuerdo de este sínodo en el que él había participado. El 17 de octubre del año 412, Cirilo fue consagrado obispo para asumir el Patriarcado de Alejandría, siendo él muy joven, pues dirigirá la diócesis durante 32 años con celo y energía. Treinta y dos años dirigiendo una diócesis. Muchos solamente ven en Cirilo de Alejandría un político de iglesia y un jefe de partido religioso. Sin embargo, quiso ser un teólogo que no se limitaba a una simple presentación oficial de la fe octodosa, pues intentó ser el doctor que la enseña y la encarna. Cirilo fue un predicador y escritor fecundo, pues el trabajo intelectual constituía su gozo y exponía con notable precisión la idea que estimaba esencial. Cirilo desprecia a los filósofos paganos. Cirilo consideraba que Orígenes era un hereje justamente condenado y sobre todo no quería saber absolutamente nada de San Juan Crisóstomo y su centro de interés es exclusivamente dogmático y polémico porque la Biblia combate los errores de los herejes. En el centro de todas estas cosas para Cirilo está Cristo, Logos Divino, es decir, Dios mismo. Si Cristo hubiera sido únicamente hombre, no habría podido salvarnos. Con su encarnación unió nuestra naturaleza a la divinidad y la divinizó. Al igual que en la cena, las especies se llenaron de fuerza divina por la transustanciación a fin de transmitir la salvación y la vida eterna. Concebía a Jesús nada más y nada menos en su naturaleza humana y le parece el colmo de la impiedad. Solo el Hijo de Dios hecho hombre es autor de nuestra redención. Y decía Cirilo que una tesis que deforme o disminuye la naturaleza humana de Cristo no le parece peligrosa porque no comprende, él no comprendía claramente la importancia que tiene para el sistema dogmático de la Cristología el sostener una sola naturaleza encarnada en el Logo Divino. Cirilo era una persona que en lo tocante a lo que consideraba la verdad no podía permitirse ningún tipo de tolerancia y estaba dispuesto a ejercer el poder para aniquilar sin piedad a cualquiera que se resistiera su dominación espiritual. Por eso la crítica grande que se le hace cuando retuvo a Netorio para que no participara en el concilio. La Cristología de Cirilo es en su primer periodo una expresión de la Cristología Logosalca. Yo le he hablado en tantos y diferentes programas lo que significa el esquema cristológico Logosalca. El esquema cristológico Logosalca significa el Logos, la palabra encarnada, es decir, el Logo Divino, el Hijo de Dios que asume la carne, la saca, en griego es carne, cuyo pensamiento y lenguaje se remonta a Atanasio y Apolinar y al mismo tiempo se sitúa en un periodo pre-efesino, antes del concilio de Éfeso, al sostener que Dios y el hombre son uno en Cristo. Aunque todavía no aparece el descubrimiento de lo humano como es la Cristología, como es en la Cristología el alma y el espíritu humano de Cristo. Cirilo conoce el tema del alma humana, pero solamente habla dos veces del alma humana de Cristo, las cuales son posteriores a sus obras fundamentales, entre el tesauros y diálogos, pues ella no pasa a ser un factor para la reflexión teológica hasta la aparición de Nestorio, porque la teología griega, la imagen que posee de Cristo, sigue la línea Logos-Sarc, y en el principio Cirilo no admite un saber humano en Cristo o un desarrollo en su comprensión humana, al igual que Atanasio sigue moviéndose en un esquema donde el alma humana y las tendencias humanas, las pasiones, los deseos, los políticos, no cobran ninguna importancia teológica para la antropología teológica. Para él, el Logos es la fuerza espiritual de Jesús y el progreso del hombre Jesús no es más que una revelación gradual de la sabiduría del Logos. Cirilo siguiendo a Atanasio no intenta responder las dificultades creadas por los arianos contra la inmutabilidad del Logos, apelando al alma de Cristo o a su espiritualidad humana, por lo que hacen de Jesús un hombre mortal. La primera criatura salida de las manos del Padre, sostenían los arianos, pero al fin y al cabo era una criatura, no era homo usios, no era igual en dignidad de Dios. Cirilo reconoce la realidad del sufrimiento en Cristo, pero se lo atribuye a la carne, a la sal, al sostener que Cristo solamente se da el sufrimiento de la carne. No hay en Cristo el sufrimiento anímico, propiamente dicho. La carne es la receptora de los dones, la santidad y la gloria, por lo que Cirilo no ataca contra los arianos, el principio cristológico fundamental en el que ellos se basan, que el Logos es el alma de Cristo, combate todas las conclusiones que los adversarios infieren para la interpretación esencial del Logos. El apolinarismo y la lucha esclesial contra Apolinar de la Odisea son prácticamente desconocidas por Cirilo de Alejandría. En sus obras, Cirilo desconoce la doctrina de la doble naturaleza porque él posee los mismos principios que Atanasio para establecer la distinción de las naturalezas en Cristo. En este sentido, Cirilo sostiene las afirmaciones de los evangelios que deben distribuirse entre el Logo antes de la encarnación y el Logo en el estado de la encarnación. Con esto aporta una visión dinámico-histórica que será sustituida por otra, mucho más estática y ontológica. Lo óntico es lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cel. Y aunque debemos admitir que el caudal de expresiones cristológicas que dispone Cirilo de Alejandría es mucho más rica que la de su predecesor Atanasio, como ejemplo. Cristo asumió la carne, o lo humano, o la naturaleza humana. Pero esta palabra no significa que asuma todo lo que implica el ser humano en su globalidad, todo lo que es propio de la humanidad que le pertenece al ser humano. Vamos a seguir dialogando y profundizando con todos ustedes en este tema tan fundamental del avance cristológico que tendrá más adelante. No se muevan en su televisor, que volvemos dentro de unos segundos. Mis hermanos y mis hermanas, su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, dialogando con todos ustedes, con uno de los padres de la Iglesia, griegos, San Cirilo de Alejandría, que se mueve un esquema, lo saca. Y como hemos estado explicando, la gran importancia que le da al Logos, al Hijo de Dios, que asume la carne humana, pero que no le da la categoría de esa realidad propia de la naturaleza humana, propia de los humanos, que deja en la penumbra toda la realidad humana para no permitir el sufrimiento en Cristo, para no permitir que pueda ser disminuida la divinidad y que la divinidad entonces participe de su sufrimiento y de las necesidades propias de los humanos. En este sentido, aunque usa expresiones que dan la impresión, que nos pueden dar la impresión de que Él le da una gran importancia a lo humano cuando dice que Cristo asumió la carne, que Cristo asumió lo humano, que Cristo asumió la naturaleza humana, son expresiones, aunque mucho más avanzada que la de Atanasio, pero no reconoce, no le da relevancia teológica. Su diferencia con Atanasio es la idea de la relación vital y dinámica entre el Logos y su carne. Llegando a la fórmula principal de la cristología Logos-Halca, citamos, el verbo se hizo carne, no se convirtió en hombre. Donde llega a interpretar la relación entre Dios y el hombre en Cristo con los conceptos de inhabitación, de apropiación, es decir, que el verbo inhabita en lo humano, que el verbo se apropia de lo humano, es decir, el logo está en el cuerpo y el cuerpo es asumido por el verbo. Cirilo de Alejandría no integra toda la tradición alejandrina del pasado y esto no le permite ver el futuro. El joven Cirilo de Alejandría no llegó a conocer al maestro de Alejandría, Didimo el Ciego, aunque pertenecía al mismo mundo de las ideas, que hizo un gran aporte al avance teológico de la encarnación auténtica y plena y total del verbo de Dios. Vamos a hablar ahora, mis hermanos y mis hermanas de San Juan Crisóstomo, como ya le estábamos adelantando a todos ustedes, que Cirilo de Alejandría no aceptaba, era como, era del partido contrario, partido religioso contrario, las posturas teológicas contrarias a San Juan Crisóstomo. Sorprende sobremanera al acercarnos a la cristología de San Juan Crisóstomo, encontrarnos en buena medida con la cristología del joven Cirilo de Alejandría y su modelo, Atanasio. San Juan Crisóstomo fue discípulo de Dioro, de Tarso, y no parece que él fuera afectado particularmente por la herejía apolinarista, porque él reconoce claramente el alma de Cristo y ataca a los que la niegan. Y aunque San Juan Crisóstomo es de la tradición antioquena, de la escuela antioquena, sin embargo, en su pensamiento y en el modo de concebir a Cristo, es de la escuela alejandrina, pertenece a la escuela alejandrina, alejandrina, con lo cual nos indica que es compleja la situación de colocar determinados padres de la iglesia en una escuela o en otra, porque por el simple hecho de pertenecer a una escuela nos indica que se identifique con el pensamiento y la doctrina de dicha escuela. San Juan Crisóstomo no es un mártir de la octodosia, porque el problema dogmático solo representó para él un papel secundario en la lucha de su vida, pero era el tipo de hombre de iglesia fiel hasta el extremo de sus deberes espirituales y a quien las circunstancias políticas y del poder le jugaron una traición. San Juan Crisóstomo, predicador infatigable y el exégeta de la palabra, el educador y el director fiel de su comunidad y sobre todo el protector de todos los pobres oprimidos y desdillados. Sus brillantes dotes, el amor y la admiración de su pueblo lo llevaron a las cúspides de los honores, de los cargos y el puesto clave de la vida política eclesial. Para desempeñar este cargo no era suficiente poseer las cualidades espirituales del predicador y del sacerdote. Además, debía tener la lucidez política y la habilidad de la diplomacia que Crisóstomo no tenía. Él era escrupuloso y enérgico. Se tomaba demasiado en serio sus deberes de jefe y administrador que les imponían las funciones. Y así se enredó en empresas y conflictos en los que no pudo no menos que perderse. San Juan Crisóstomo era natural de Antioquía, la capital de Siria, hijo de la gran ciudad, habituado a las grandes conglomeraciones de la gente, de familia culta, de posición acomodada. Su padre murió prematuramente recibiendo de su madre la primera educación aunque al inicio de su vida llevó una vida desenfrenada y encadenados a los apetitos del mundo a pesar de que el inicio de su juventud estuvo bien protegida y no conoció ningún peligro. Recibió el bautismo a la edad de los 18 años que a sus ojos lo marcaban con el sello de la vida espiritual y terminado sus estudios de retórica fue instituido lector en la iglesia y tomó la decisión de asumir la vida eclesiástica que debido a dos factores decisivos primero el viejo ideal sirio de la vida monástica la famosa escuela antioquena de la exegesis bíblica pues él se hizo aceta y se instaló en unas montañas cercanas a la ciudad para dedicarse exclusivamente a los ejercicios espirituales y a un severo trabajo teológico los monjes eran los santos del pueblo quienes daban a la iglesia guías espirituales y San Juan Crisóstomo se entregó a este ideal totalmente él alcanza la victoria sobre las bajas pasiones terrenas y una disciplina moral dentro de una vida de recogimiento y abnegación con la mirada puesta en un amor del que solo Dios es objeto pensaba ser monje toda su vida pero era de un natural activo demasiado deseoso de asumir la tarea misionera de llevar el fuego del amor de Cristo a las comunidades cristianas pues el mayor de los bienes es común a todos el amor por el que Pablo exigió de aquellos que viven en el mundo el mismo amor que Cristo pedía a sus discípulos y hablando del sacerdocio dice citamos el monje que compare sus trabajos y sus sudores con el sacerdocio tal como debe ser ejercido hallaría tanta diferencia como entre las condiciones del súbdito y la del emperador es decir que el ser sacerdote es como los compara con el emperador y la vida del monje como el del súbdito porque no tiene comparación es haber recibido el ministerio sacerdotal antes de comenzar su vida monástica Crisóstomo ya se había entregado a los estudios teológicos y consideraba un orgullo el ser de Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos Diódoro de Tarso dirigía la escuela exegética de Antioquía un teólogo dogmático que fundaba la doctrina de la doble naturaleza de Cristo en bases exactas y enseñará a Crisóstomo a venerar el Nuevo Testamento a beber de él como la fuente de todo conocimiento verdadero y le ayudó a poner las bases de su gran conocimiento bíblico pero él nunca se convirtió en un erudito en el año 396 perdón en el año 397 a la muerte de Neistario patriarca de Constantinopla el emperador decidió elevar a la primacía a un hombre ajeno a la política de la iglesia y que gozara de un gran prestigio lo obligaron a asumir el patriarcado y obligaron a Teófilo de consagrar al obispo y así en una noche el sacerdote de Antioquía carente de poder se convirtió en el primer obispo de Oriente en el primero de los obispos de Oriente en el jefe espiritual de Constantinopla en el predicador del emperador y de una corte fastuosa la cristología de San Juan Crisóstomo se caracteriza por la defensa contra la negación ariana de la divinidad de Cristo y sobre todo destaca la trascendencia y la inmutabilidad de la esencia divina como su objetivo principal de su cristología hermanos y hermanas seguiremos hablando de la cristología de este padre de la iglesia San Juan Crisóstomo uno de los grandes padres de la iglesia en nuestro próximo programa esperamos que ustedes no se alejen de Televida el canal de la familia y sigan con nosotros que el Señor me le bendiga me le guarde con su gracia y le otorgue la vida eterna y le damos a la iglesia y le damos Gracias.